Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín y bienvenidos al episodio número 32 de Huerto de Cero. Un problema que tuve con el aceite de neem que me parece importante alertarte para que no te pase. Estoy haciendo una poda de unos euryops, una planta ornamental. La meto acá en Huerto de Cero para que vayamos viendo la evolución. Lo que no quita que después vayamos a hacer un video sobre la poda de euryops. Tengo chaucha, ovejote, o judías, pimientos, cosas de tomate. Y bueno, con todo eso hacemos una ensalada y esto es Huerto de Cero. Donde más o menos una vez por mes estoy mostrando como evolucionando mi huerto y te voy tirando algunos tips. Arrancamos con esta maceta donde tengo el pimiento de padrón. Fíjate, acá le están empezando a salir los primeros pimpollitos. Hay gente que se los saca, yo no pienso sacar ninguno. Hay un montón de flores. Es posible que cuando vos tenés pimientos en maceta, es posible que los primeros pimientos se caigan. Eso no te tiene que preocupar. Es normal, es porque la planta todavía es muy pequeña para el pimiento. Así que vos dale para adelante, confía y los próximos pimientos van a andar bien. En mi caso esto creo que no va a pasar. Acá hay unas hojas con hongo. Esto es, yo creo que es porque cuando riego estoy mojando las hojas, porque estoy regando con manguera. Pero bueno, hay mucha sequía. Riego por la mañana y en el riego por la mañana le doy tiempo a las hojas que se sequen. Pero evidentemente acá hay unos poquitos hongos, así que los voy a podar. Acá tengo alcohol. Y siempre después de podar, hojas con hongos, entre planta y planta, vamos a darle una limpieza, una esterilización. No sé si se ve, acá tengo albahaca que sembré, mucha albahaca. Siempre hay que sembrar albahaca. Vamos con la chaucha. Chaucha judía, ejote, poroto verde, vainita verde también. Mirá acá cómo le salieron las primeras chauchitas. Estas, el tema es así con la chaucha. Cuanto más la coseches, más flores va a dar. Cuantas más flores, más chauchas. Entonces, una vez que tienen el largo que vos consideras que es el correcto para la variedad que sembraste, se cosecha. Sobre todo porque es una planta muy chiquita y voy a cosechar las primeras chauchas. Acá tengo un pimiento. No es pimiento de padrón. Este es otro pimiento. Y acá hay más chaucha. Y lo que me pasó con esta chaucha es que una de las plantas, para mí que tiene algún virus o algo, porque se puso horrible. Mirá las hojas. Mirá las hojas cómo se pusieron. Y después se pusieron así, como esta. Y después están todas achicharradas acá. Yo no sé qué es. Es toda la planta y es la única planta. Así que la voy a sacar. Tengo más plantas. Acá tengo otras plantas de chaucha. Así que esta no vale la pena tenerla. Y la voy a sacar en este momento, antes de que capaz se le pudrieron las raíces. No sé. Alguien me dijo, el puerro son las flores más lindas de la huerta y la verdad que opino exactamente igual. Mirá qué lindas que son. Mirá ahí una con una abeja. Y las estoy dejando para tener más semilla. Apenas esto se marchite y tenga semilla voy a volver a plantar. Acá tengo los repollitos de Bruselas. Ahora se está recuperando, pero es como que los pájaros la empezaron a picotear y le picaron todo el centro. Y ahora está empezando a recuperar de nuevo. Y esta que era la planta más pequeña, ahora está creciendo un montón. Y lo que voy a hacer es cosecharla como siempre hago una vez por mes cada vez que hago este huerto de cero. Bueno, vamos a sacar todo lo que encontremos en este tronco. Y si hay hojas feas también las sacamos. Siempre con la mano. Tengo un problemita con los repollitos Bruselas y es que están saliendo muy chiquitos. Esto es claramente por el calor que está haciendo. El repollito de Bruselas necesita para crecer bien una temperatura inferior a 25 grados. Y estamos teniendo temperaturas arriba de 30, así que no le puedo pedir milagros. Mirá esta hoja. Tremendo, tremendo el pulón. Bueno, ahora voy a cosechar esta segunda planta que está mucho mejor que la otra. Tiene los repollitos más grandes. Y a la tarde la voy a fumigar cuando baje el sol. Ahora no, porque hace mucho calor. La voy a fumigar con jabón potásico y aceite de neem. Y después, apenas ahora, en pocos segundos, te voy a contar lo que me pasó con el aceite de neem. Tuve un problemón con los repollitos de Bruselas. Resulta que fumigué con jabón potásico y aceite de neem. Y me parece que el aceite de neem quedó en el fondo. Y cuando rocié, mirá, se me quemaron todas las hojas. Esto es quemado por el aceite de neem. Cuando tocas la hoja está toda aceitosa. Y mirá los repollitos de Bruselas también sufrieron. Una pena. Y bueno, a veces pasa. Ojalá que la planta me dé una nueva oportunidad. Te cuento lo que yo creo que pasó. Yo preparé 3 litros de insecticida. Y en 3 litros de agua, puse 15 mililitros de aceite de neem. O sea, 5 mililitros de aceite de neem por litro de agua. Que es como la dosis máxima. Y a eso le puse unos 60 mililitros de jabón potásico. O sea, 20 mililitros por litro. Hasta ahí está todo bien. Lo que yo creo que pasó fue que no mezclé. O no me aseguré de que se haya mezclado el aceite de neem. Entonces quedó flotando en la superficie del líquido. Te lo muestro acá con un vasito de agua. Con un poquito de aceite. Para que veas a lo que me refiero. Si vos no te asegurás de que el aceite no se va a disolver en el agua. Pero por lo menos con el agua, con el jabón que le pusiste, jabón potásico. De alguna manera tenés que lograr que si no se disolvió. Por lo menos que se reparta lo más parejo posible en todo el líquido. Bueno, eso no pasó. Entonces quedó flotando. Y como el pulverizador toma el líquido desde abajo. Entonces, a ver, te lo voy a mostrar. Mira, ves, acá está el pulverizador y de acá sale el líquido. Ves que lo toma desde abajo. Entonces, todo el aceite de neem quedó arriba. Y recién salió al final de los 3 litros de insecticida. Que fue cuando me tocaron los repollitos de Bruselas. Y básicamente los barnicé en aceite de neem. Y se me quemó todo horrible. Como moraleja y como aprendizaje, asegurarse de disolver, entre comillas, lo mejor posible el aceite de neem. Con agua tibia, con jabón potásico. Asegurarse de disolverlo en un frasco aparte. Y después pasarlo al pulverizador. Si es que tu pulverizador no es transparente y es así opaco como el mío. Estos son los mejores tomates que estoy teniendo esta temporada. Los príncipe borghese, se llama. Bueno, vamos a cosechar algunos. Mirá que lindos que son. Tienen como un piquito. Son buenísimos y la planta ahora tiene un poquito de hongo, pero casi nada. Muy buena variedad, súper recomendada. Siento olor a chinche, pero claramente no las veo. Cuando tenés chinche hay que estar alerta. Porque hay que buscar los huevitos, hay que buscar las larvas, hay que mantener las plantas podadas. Tengo un tema con los tutores del príncipe borghese y es que son cortos. Tendría que cambiarlos por algo más largo. O aprovechar que crecen ramas de abajo, como esta, para volver a sacar una nueva rama desde abajo. Vamos a ver qué hago. Es muy común que las hojas de abajo de tus plantas se llenen con hongos. Y es una cuestión de sanidad de la planta. Hasta el primer tomate podar de las hojas. Eso es algo que yo hago. Lo único que voy a dejar son estos chupones que están saliendo de acá abajo. De abajo de toda la planta. Esto lo voy a dejar porque todavía no sé si esta planta la voy a dejar que se vaya muy alta o no. Así que me conviene ya tener chupones abajo. Bueno, esta ya está limpia y eso voy a hacer con todas las demás. Y lo mismo voy a hacer con estos que son los tomates Oscar. También los voy a podar, los voy a entutorar y los voy a deschuponar. Aprovecho y te muestro. Mirá qué lindo. Acá tengo los malvones que hicimos de gajo. Supongo que viste el video. Son los malvones de Mara y Fede. Ya están floreciendo. Ahí tengo agapanto. Ahí tengo otro malvón. Ahí tengo dos pimientos. Estos dos pimientos son de los que me regaló Patricia. Son los peperoni, supuestamente. Y acá hay más agapanto. Te muestro rápidamente cómo quedaron las plantas podadas. Fíjate que podé todas las hojas hasta los primeros tomates. Eso en todas las plantas. Y acá está el tomate Oscar atado. Bueno, el tomate Oscar es muy parecido a cómo es Oscar, que es un tipo muy abundante. La huerta de Oscar es una huerta donde crece todo mucho. Y muchísimo. Todo crece mucho. Y muy exuberante. Y así es el tomate de Oscar. Tanto que me dio pena. Caí en la trampa de que te da pena. Y como había tantas ramas de tomate con fruto, entonces dejé las ramas más importantes, que en este caso son cuatro. Pero las pelé de hojas, porque encontré chinche. Al haber tanta hoja, había chinche. Entonces, bueno, la pelé. Y como son tantas, como hay hojas por todas las ramas, entonces pienso que va a ser suficiente. Y así la voy a ir dejando crecer con cuatro ramas. Mirá, mirá qué lindos que están estos. Este es el más grande. Tomate Oscar es más bien chicón. Es así. Es el típico tomatito cherry, que cuando tenés una planta de estas está buenísimo, porque tenés un montón de tomatitos. Bueno, así es el tomate Oscar. Este es el tomate Gartenperle. Me cuesta mucho cultivarlo. Se me llena siempre de hongos. Cuando no se me llena de la añuela roja. Y bueno, me da así una floración, frutos. Y se agarra todo hongo. Así que voy a tratar de hacerle una poda. Y a ver si logro una segunda floración y fructificación. Así quedaron los Gartenperle. Después de la poda que les hice, no les puse fungicida al final. Fíjate acá. Acá, esto es un brote que está saliendo de toda la planta. Después, acá hay hojas sanas. Acá también. Y esta es la que más linda está, con más cantidad de brotes. Vamos a ver si logramos otra floración con más tomatitos. Mirá, acá tengo mis Euríops. El Euríops es esa flor amarilla que florece, empieza a florecer en fines de verano. Y la tenés durante todo el otoño, todo el invierno, en primavera baja. Y en verano no tiene flores. Y ese es el momento que hay que aprovechar para podarlo. Yo ya lo tengo bastante alto. Fíjate que tiene más o menos un metro. Y me invade, para todos lados, me invade el cantero de acá de bulbos que tengo. Y también me invade el laurel de jardín, la delfa. Así que ahora le voy a dar una buena podada. Estos fierros los tengo que poner para que el gato no entre a hacer pocitos y hacer sus necesidades acá. ¿Qué va a hacer? Es lo que tengo que hacer, una pena. La delfa también está invadiendo, pero bueno, no se poda ahora. Ahora se disfruta. Aprovecho para podar las flores marchitas de los gladiolos, que este año duraron muy poquito por el calor. Están los ebriops después de la poda. Fíjate que los bajé. Por lo menos le hice una poda del 50% de la altura que tenía. Bueno, y eso es todo. Espero que este video te haya resultado de utilidad. Algún consejito capaz sacaste. Acá tenés todos los videos de Cuerto de Cero. Cuerto de Cero. Todos los videos de Cuerto de Cero para que los maratonés, del primero al último, te podés pasar una semana mirando videos. Acá tenés el botón de suscripción a Cosas de Jardín. También, si te gustó el video, ponle me gusta, compartilo. Y si te encantó, animate a poner, apretá el botón de gracias que está por acá abajo y me vas a alegrar el día. Si querés apoyar económicamente mi trabajo, entonces arriba del gorila te va a aparecer una imagen para que hagas clic y veas todos los beneficios que podés tener por hacerte miembro del canal. Y eso es todo. Te mando un abrazo. Que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo. Y acuérdate, el que no hace nada, nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas de Jardín.